Cuando parí a Kai y vi que me estaba poniendo forma y que podía llegar a los Juegos de Tokio, lo primero que hice es preguntar si me podría llevar a Kai a los Juegos porque le daba lactancia, me dijeron que no. Y nada, hace unas semanas, pues justo algunos deportistas colgaron en las redes esta situación difícil de tener que escoger entre la lactancia y conciliación familiar o los Juegos Olímpicos. Y escribimos con mi entrenadora una petición al COI para ver si podía llevarme a Kai y me dijeron que sí que se podía, que finalmente sí que se podía, pero que las condiciones no las ponían ellos, que las ponía el gobierno de Japón. Las condiciones son que Pablo y Kai tendrían que estar en un hotel, que no sabríamos dónde es el hotel, a qué distancia está de la villa hasta llegar allí. No podrían salir de la habitación del hotel en los veintipico días que ellos estarían en Tokio. Yo para ir a darle lactancia a Kai cada día, las veces que fuera o lo que sea, tendría que salir de la villa, salir de mi burbuja e ir hasta el hotel.